Hasta que todos vean lo que nosotros vimos, será difícil convencerlos de que conserven el agua. Yo traté de decírselos. Si hicieran unos pocos cambios, no desperdiciarían tanta agua. Podrían detener esta pérdida. Sí. Empezó anoche. Y papá prometió repararla. Solo caen unas gotas. Unas gotas, sí. Pero estas filtraciones pueden llegar a mucho. Se los mostraré. Midamos. Una báscula para medir. Eso no sirve, Ditch. El líquido se mide calculando cuánto espacio ocupa. Se necesita un recipiente. Como este vaso. Pero empecemos con uno vacío. Va a tardar un rato en llenarse. No tardó tanto al final. Diez minutos para ser exactos. Un vaso se llena en diez minutos. Entonces, dos vasos se llenan en veinte. Tres vasos en treinta minutos. Son tres vasos llenos de agua cada media hora. Cielos, hablamos de muchos vasos de agua. Solo imagínense cuánto se llenarían en todo un día. ¿Ven lo que les digo? Vaya, qué desperdicio.